En la tarde de hoy se da una situación de intento de robo a un Rolex que mantenía a un turista. El hecho se da en las proximidades del hotel, cuando el turista salió del mismo. El robo es perpetrado por un sujeto de nacionalidad venezolana, el cual fue capturado en el lugar de los hechos con un arma de fuego. Y cabe señalar que fue que esté presuntamente involucrado a un robo que se dio hace dos semanas de una banda delincuencial que se le está dando seguimiento por personal de inteligencia. El robo anterior se dio en el sector de Villa Israel.